¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a la nueva nota de Paine TV. Este jueves 16 de octubre nos encontramos en el Salón de Honor de la Escuela Alemania, donde se ha terminado hace pocos momentos la ceremonia y acto cultural del Día del Profesor, que contó con la presencia de autoridades como el alcalde Don Diego Vergara, también el presidente del Colegio de Profesores de Paine, el señor Cristian Sáez, el diputado de nuestro distrito, don Leonardo Soto, así como otros dirigentes estudiantiles del Gremio de la Educación. Les comento, mientras vamos pasando algunas imágenes, que primero que todo hizo uso de la palabra el señor Cristian Sáez, el presidente del Colegio de Profesores de Paine, quien entregó un merecido reconocimiento a sus pares. Vamos a escuchar. Sé que en estas distintas partes del país, cientos de profesores hoy están recibiendo este mismo homenaje, por su empeño boliviano, por realmente cumplir con la alta responsabilidad que tienen los maestros y maestras de Chile. Un reconocimiento merecido por su entrega, por su esfuerzo personal, y por sobre todo por modelar a la sociedad reciente y del mañana que estamos formando día a día. Posteriormente, el alcalde, don Diego Vergara, también subió al escenario y les dedicó unas palabras de agradecimiento y reconocimiento a los profesores, destacando que el que hoy Paine se ha reconocido como el primero de la provincia del Maipo es un esfuerzo conjunto y, por supuesto, de los profesores. Pero hemos tenido avances. Los avances son positivos. Y la idea de transmitirles este mensaje hoy día, como profesores de la comuna de Paine, es que estamos con un muy buen pie. En un pie que a lo mejor debería para pensar que Paine ha logrado sacar, como digo siempre el dicho, ha sacado su cabeza del hielo. Y hemos logrado ser los primeros de la provincia del Maipo, una comuna que hace mucho tiempo atrás no lo era. Mirábamos a Winko, muy buena referencia, mirábamos a San Fernando, Calera, pero en el fondo, dentro de nuestras comunas pares, en cantidad de habitantes, dentro de nuestras comunas pares, dentro de nuestra realidad social, también estamos dentro de los primeros. Y eso no es un sacrificio del DAE, sino que es un esfuerzo también de todos ustedes. Ustedes hemos logrado ser los primeros del Maipo, ser los primeros de nuestras comunas pares, y eso es sacrificio de ustedes. Posteriormente al reconocimiento por los 30 o más años de los profesores de nuestra comuna, hizo uso de la palabra el diputado Don Leonardo Soto, quien también felicitó a los profesores y destacó que la docencia es para él la profesión más importante del mundo. Vamos a ver por qué. Iniciar mis palabras diciendo que efectivamente yo creo que la docencia de los profesores es la profesión más importante del mundo. Lejos. Desde muy antiguo en las civilizaciones, lo primero que hacía era buscarse un profesor que sea capaz de traspasar los conocimientos de cada civilización al resto de las generaciones, las que vienen de atrás. Es la única manera de ir evolucionando. Si se rompe esa cadena, si no existieran profesores en una generación, se rompe la cadena del conocimiento y la sociedad y la civilización perecen. Finalmente hizo uso de la palabra Don Jorge Avedrapo, quien destacó por supuesto la lucha que han mantenido los profesores por un salario, un trato justo, y destacó por supuesto también la labor que realizan no solamente los profesores de nuestra comuna, sino también de todo el país. Vamos a escuchar sus palabras. ¿Por qué es importante celebrar el Día del Maestro? Yo creo que es importante porque en primer lugar nos permite reflexionar acerca de esta profesión. En segundo lugar, permite hacer reconocimientos múltiples como los que aquí hemos visto, que son necesarios. El profesor, la profesora requiere de reconocimiento. Finalmente, y de parte de la Municipalidad y de Paine TV, también queremos entregarles un reconocimiento a los profesores de nuestra comuna, a todos los que están comprometidos con la educación de nuestros muchachos, las futuras generaciones. Vaya un saludoso, un caluroso abrazo, un saludo en este día tan especial en que son reconocidos. Con esto cerramos esta nota de Paine TV. Nos encontramos en otra ocasión.